Hola amigos, yo soy Gaby Montero reportando para yoyopress.com y en esta oportunidad me acompaña Huáscar Barradas. Hola Huáscar, bienvenido. Hola, bueno, ¿cómo están ustedes? A ver Huáscar, nos tienes una gran noticia, de verdad una gran invitación que hacernos y es que vamos a hacer un tributo para el tío Simón, que bien merecido que se lo tiene, así que quiero que me hables de esto. El 27 de junio vamos a estar en el aula magna de la Uru, una gran cantidad de amigos de Simón Díaz, haciendo lo mejor, su repertorio, sus canciones, sus recuerdos, su esencia. Van a venir con el concierto de María Teresa Chacín, El Pollo Brito, Jordano, Betsy Mardía, su hija que va a estar aquí, Rumi Olío, los muchachos de Caibo, La Edita, Oseada Acosta y una banda tremenda de músicos. Y a pasarla bien, a divertirnos y felices de darle este tributo a mi parecer el cantante y compositor más importante de la música venezolana. Eso es cierto, no era quien honor merece, ¿verdad que sí? Y bueno, su música ha trascendido y nos ha dejado una huella inmarcable a todos los venezolanos, porque no hay forma de pensar en Venezuela si no recorrar una de sus canciones, ¿verdad que sí? Por supuesto, y cada canción de Simón nos representa un momento. ¿A quién no le ha pasado la historia de Mercedes? Sí. ¿A quién no le ha pasado la historia de Mercedes? Exactamente, y ese caimán que anda alborotado, así que cuidado por ahí. Y la misma historia de Caibo Viejo, o sea, cada canción, mi querencia, cada canción de Simón tiene una historia que el que él tomó, le puso forma, y esa historia la llevamos en el corazón todos los venezolanos, porque cada uno de nosotros tiene un momento en la vida, que tuvo ese amor en Guayabao, o que tuvo ese que vale más, ¿sabes? Entonces, eso es lo interesante de la música de Simón Dí, y por eso trascendió, trasciende y va a trascender por muchísimos años más. Así es, Oscar. Yo quiero que me digas también, o sea, tú, esta fue toda tu idea porque tú lo estás produciendo, ¿verdad que sí? Sí, estoy produciendo esto con José Luis Ventura, la persona con quien produce ellos. Nosotros lo hicimos primero en Caracas, en noviembre del año pasado, cuando él estaba vivo, y nosotros pensamos hacer este tributo. Ahora, vamos a ir a por toda Venezuela con esto, vamos a arrancar Maracaibo, vamos a ir a Puerto La Cruz, Marquisimeto, Valencia, Puerto Ordaz, y Caracas, en el transcurso de todo este año. Siempre, claro, convocando a diferentes artistas, dependiendo de los horarios, porque reunir a toda esa cantidad de personas en un mismo día siempre es complicado, pero en eso estamos, y estamos realmente felices de que muchísimos de esos artistas han aceptado nuestra invitación. Oscar, en este momento Venezuela necesita como unión reconciliarnos, saber quiénes somos, y yo creo que este evento es muy apropiado para esta situación. Bueno, creo que Venezuela como país está buscando esos puntos de encuentro, y que nos hace a todos los venezolanos particulares y especiales. En el caso de Simón Díaz, es esa persona que sirvió, por eso le decimos el tío Simón, porque es el tío de todos los venezolanos, hasta los niñitos que no saben quién, mi hijo de cinco años por lo menos él habla de eso. La canción esa la canta, a lo mejor no sabe quién es Simón Díaz, y en algún momento él va a entender quién es este tío Simón. Pero también los padres de nosotros, nuestros abuelos, también tienen ese recuerdo de esta persona que hace 50 años hizo estas canciones y que marcaron pautas y nos enseñaron a ser lo que somos, la esencia de los venezolanos y de apreciar las cosas que nos hacen únicos. Porque cada país en el mundo tiene una historia que contar y algo que decir. En el caso de Simón Díaz, logró eso, exprimir la esencia del venezolano y ponerla en tres minutos, en cuatro minutos. Además, recordar que tuvo muchos años en televisión, muchos años en la radio, y por eso fue un personaje muy mediático. Cuando a lo mejor nadie apostaba por los venezolanos, ahí estuvo él. Y eso es un legado que nos está dejando a todos nosotros. De verdad, honor a quien honor merece, como ya lo había comentado, un homenaje que de verdad es muy merecido. Y bueno, Huáscar, despídete de la cámara de yoyopress.com. Bueno, a todos los amigos de yoyopress.com, nada, ya que estamos hablando de redes, síganme por arroba huáscarbarrada, escriban a huáscarbarrada.com, que es mi página web, ahí está toda la información de los conciertos, además de todas las cosas que vienen, la gira a Colombia, la gira a Estados Unidos, y la grabación del nuevo disco, un proyecto que tenemos, una obra musical que estoy escribiendo, que vamos a estrenar en septiembre. Y bueno, invitar a la gente que venga al concierto el 27 de junio en el Aula Magna, a pasarla bien, a divertirse, a ser venezolano, a comer arepa, a comer cachapa, a comer panes con queso, y ser felices, que creo que es lo que Venezuela necesita en este momento, más gente que apueste por lo mismo. Bueno, señores, para yoyopress.com, Gabi Montero, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!